Usuarios y usuarios de la hora de la patria grande, para conocer un poco de la realidad argentina, intentos de privatizaciones, la suba del transporte, la suba de los servicios, la protesta generalizada, la inflación galopante, un hambre que ve todo el pueblo argentino, pero no ve el gobierno de Javier Gerardo Milet. Vamos a oír de vos de Santiago Ernesto Alí Brucho un análisis más preciso de esta terrible realidad. Santiago. Sí, José Gerardo. Bueno, estamos viviendo una realidad, como dice la narra, distópica. Hay dos realidades. Una en la que la mayor parte del pueblo sufre, aunque parte de él no entiende del todo, está confundida, porque si no habría más protesta de la que hay. Pero bueno, hace seis meses, acá hay un sistema que hay una elección de candidatos de cada partido, pero todas conjuntas, y después hay las primarias, y por último puede haber el balotar, donde ninguno alcanza más del 50% o más del 40% llevándole 10 puntos al segundo. Acá Milet había ganado la primera vuelta con el 30%, y la fuerza del anterior presidente de dos periodos anteriores, Mauricio Macri, que es el pro, bueno, tuvo varios nombres, junto con el cambio, etc., tenían el 26, más o menos algo así. Y esas fuerzas se juntaron porque, de hecho, tienen intereses muy similares, y se impusieron en la segunda vuelta con 56 puntos sobre 40 y pico del candidato de Unión por la Patria, que era Sergio Tomás Massa. Sin hacer más consideración a que esto, desde mi lado no era el mejor candidato, pero bueno, era el candidato decantado. Bueno, después de eso se produjo una violentísima devolución, se alentaba la suba de precios, sobre todo de productos básicos, esenciales, como son los alimentos y los medicamentos, claramente propatronal, claramente proimperial, se exaltaba a Estados Unidos, el Estado de Israel, al Reino Unido de la Británica con Margaret Thatcher, desde un gobernante que habla de que él es un topo que se introdujo para destruir el Estado. Esa es una contradicción, por lo más liberal que sea uno, si uno destruye el Estado, de alguna manera está destruyendo a la nación, y es claramente antinacional, sin pasos, como se decía antes. Bueno, lo grave es que él dice estas cosas, y había tal confusión, también había un cierto hartazgo a determinados dirigentes políticos, es real, tampoco el último gobierno del peronismo y aliados, no solo que no colmó, sino estuvo lejos de las expectativas populares, sin perjuicio a eso. Bueno, les comento, tenemos algunos problemas técnicos, estamos en vivo, esto suele suceder, así que quería comentarles a continuación sobre algunos elementos interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo. Hace pocos minutos, con 14 votos a favor y una abstención, la abstención de la Federación Rusa, se acaba de aprobar en el Consejo de Seguridad la propuesta de Joe Biden acerca del plan de paz para Palestina, que es un plan de paz que no va a resolver los problemas de fondo, es un plan de paz que le daría algo de legitimidad a este señor Biden con miras a las elecciones de noviembre de este año, elecciones que si se realizaran hoy las estaría perdiendo por más de 25 puntos contra el hombre que está pisando en las cárceles norteamericanas, el señor Donald Trump, a quien el estado profundo, ese club Bilderberg, quiere sacarlo del juego, ya que él no pertenece a ese liderazgo tradicional, a ese complejo militar e industrial. Bueno, el plan de paz aprobado contempla un inmediato alto al fuego que sería beneficioso la entrada masiva de medicinas, de alimentos, de ayudas de todo el mundo a la franja de gasa, pero no resuelve los problemas de fondo, que son la devolución de los territorios y fundamentalmente el establecimiento de manera ya definitiva de un estado palestino en igualdad de condiciones con el resto de los estados de la comunidad internacional. Vimos la actitud de este señor quemando las papeletas, los estatutos de la ONU cuando se falló en su contra. En todo caso, queríamos saludar también desde este espacio el triunfo de la señora Claudia Sheinbaum en las elecciones de México. Ella y su coalición juntos seguimos haciendo victoria. Tuvo una retumbante victoria, una contundente victoria sobre los partidos tradicionales venidos a menos. La candidata opositora, Xochitl Galvez, reconoció rápidamente su derrota. Había anticipado amenazado como la oposición venezolana al conquistar fraude, pero cuenta la contundencia que no tuvo otro remedio y que para ser elegante, reconocer el triunfo. Lo sustantivo de esto no es tanto la victoria de Sheinbaum, sino que México se apresta a la cuarta transformación integral y esta cuarta transformación tiene una buena dosis de medidas que van a ayudar al pueblo, al poder popular, a elevar la igualdad de género. Es muy importante el triunfo tanto de Sheinbaum, primera mujer presidenta en 200 años, como de gobernadora y alcaldesa. Y esto va a redundar en mejorar la calidad de vida del pueblo mexicano, un pueblo sufrido, pueblo que tuvo una revolución traicionada por quienes se vendieron a la oligarquía y a los intereses norteamericanos. También es este mismo orden de ideas. Debemos anunciarles que se está celebrando el Navgorod en la Federación Rusa, la primera cumbre ampliada de BRICS. En esa cumbre debía estar Argentina participando del Pleno Derecho, ya sabemos lo que tenemos, y ocurre que hay muchas implicaciones sobre la búsqueda de una moneda definitivamente distinta al dólar. Hay un consenso generalizado entre los países asistentes. Las implicaciones que para la seguridad colectiva implican tanto la situación en el Medio Oriente como la guerra artificial creada por la OTAN para apropiarse de los recursos de Ucrania. Un senador norteamericano decía este domingo pasado que Ucrania es una mina de oro y no podemos dejarla sola. tiene entre 12 y 15 millones de dólares en minerales estratégicos y es necesario a toda costa tenerlos nosotros porque si no, Putin los estaría compartiendo con China. O sea que ellos están dispuestos a asesinar hasta el último ucraniano para quedarse con esos recursos estratégicos. Por otra parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu, el carnicero de Gaza, se cae a pedazos de los más recalcitrantes sionistas como Joab Galán, ministro de la Defensa, el jefe del Consejo de Seguridad, asesor, Benny Gantz, y el señor Joab Galán, el señor Bezaleles Motrich, ministro de la Economía, todos están pidiéndole a Netanyahu que renuncie, un señor que está imputado por varias causas de recibir dinero, de lavado de capitales, de corrupción mineralizada, está pues en la mira de los tribunales y de su pueblo, pero el hombre no renuncia. Él es la ficha clave del imperialismo en la zona. Finalmente, creemos que llegue la paz a Gaza, pero una paz con dignidad, una paz con justicia, una paz que permita reconfigurar las relaciones y que se le dé al pueblo palestino el derecho ancestral a una vida libre del sionismo, libre de la intervención militar, política, económica, social, cultural del gobierno israelí. y que se le dé a la paz. Y que se le dé